A través de su cuenta oficial en Twitter, el actor Diego Luna envió un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto sobre la postura del gobierno de México acerca de la caravana migrante. Luna aseveró que México no puede darle la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia, y acompañó su tuit con fotografías del éxodo que viven hondureños en su intento por cruzar el paso fronterizo de Centroamérica a México. Le dijo a Peña que su gobierno no lo representa, pues es un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, y no puede darle espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¿Qué vergüenza? enfatizó el actor. Luego de que se informara que cerca de 2.000 hondureños habían vuelto a su país tras intentar ingresar a México, la nación centroamericana informó que su frontera con Guatemala sería cerrada temporalmente. Señaló que el cierre es producto de la crisis provocada por sectores ajenos a los intereses nacionales. Explicó que en aras de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos nacionales y extranjeros que transitan por el punto fronterizo de Agua Caliente con la hermana República de Guatemala. Se ven en la necesidad de cerrar de manera temporal el punto de control migratorio en la frontera antes referida. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el de Guatemala, Jimmy Morales, denunciaron motivaciones políticas en la caravana de migrantes hondureños, quienes esperan que las autoridades mexicanas les permitan pasar para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Yo considero que todo tiene un límite y no es posible que por razones políticas se utilice la desgracia del ser humano para sacarle provecho. Están aprovechando para violentar las fronteras, la buena fe de los ciudadanos y, por supuesto, poner en riesgo lo más importante, a las personas. Gracias.